muy buenas tardes fanáticos de youtube como estan? aquí soy el nuevo canal obviamente es Proxten Mega, abran bien este ya se que tenia como 3 semanas que no grababa, bueno ya casi que un mes este les deseo a todos un feliz año nuevo 2020 hoy vamos a jugar Croacid Road osea un juego sobre una gallina que quiere cruzar casi me matan a Anastasia eso es homicidio de gallina Anastasia te voy a vengar ok ok esta bien ok un gato esta bien se llamar Anastasio no 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 casi casi no vamos bien vamos a darle se que se puede no 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 Anastasio Anastasio vamos ahí esta Anastasio esta bien Anastasio el gato de la eso es homicidio animal demandado 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 ok vamos bien ahorita nos chocan un carro dicho hecho dicho y hecho contigo un poco de piedad no con el gato gato marico ok ve cuan Anastasia si cambia las cosas ves papá Anastasia lo que es profesional brother no come ese gato aquí que gato de la suerte ok brother aguanta carro que yo paso joda no ok ok vamos bien vamos bien no pero es un regalo gratis osea que tal que lo que ok esta bien esta bien ok vamos bien vamos bien pensé que me matado yo creo que no me mataron no yo creo que no me mataron me mataron pero no fue al revés ok entro del top 71 top 71 de como morir vi Anastasia no pero 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 que paso pero que paso osea es un regalo y . Esta es, esta es la propia, esta es la propia, esta es, esta es, acá es, acá es, esta es, esta es, esta es Anastasia, esta es la mejor forma de morir, Anastasia. Esta es, esta es la propia, esta es, esta es la propia, acá es, si o si, digo, esta era la propia, era la propia, era, era. Bueno gente, eso es todo por hoy, por favor, denle un granísimo like, suscríbanse para más videos y bueno, espero que les haya gustado el video, así que, chao.